Justo viene un 53, que es una de las líneas que utiliza este acceso. Vamos a ver si podemos dialogar con el chofer, que nos va a dar su perspectiva. Buen día, cara sonriente. ¿Hemos venido más rápido con el Metrobús? Mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Vos a hacer el cálculo en minutos? ¿Cuánto tiempo se ahorró? Sí, por lo menos 15 minutos. ¿De ahorro? Sí, de ahorro. ¿Los pasajeros están al tanto de esto o se sorprenden en el camino? Contento, contento. Contento con esto. Vienen más relajados, con más tiempo para desayunar. Sí, más contento. ¿Algún desperfecto que haya encontrado en la traza o con el correr de los días? Uno dice, ¿un accidente? ¿Cómo hacemos para salir del carril? No, nada, bien, bien, todo bien. ¿Positivo? Positivo. A la inversa, ¿venemos hoy a la tarde entonces? Vemos a la vuelta. Bien, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Vamos a ver si podemos dialogar con una pasajera que me levanta la mano. Buen día, ¿cómo encontraste todo esto del Metrobús hoy por la mañana? No, la primera vez que llegamos rápido porque siempre se atoraba en el peaje y no podíamos caminar. ¿Con gestionamiento terrible? Exactamente. ¿Cuánto tardabas en hacer toda la autopista? 40 minutos. ¿40? ¿Y hoy? No, nada, 10. ¿Qué es nada? O sea, yo subo General Paz y Beiró. Y la verdad, la primera vez que viajamos tan rápido.